Hollow Knight, Silksong, es una secuela que sigue paso por paso la fórmula de su predecesor, ofreciéndonos un título de plataformas y acción 2D con un mapa que tiene todas sus zonas interconectadas y que podremos explorar con total libertad. Evidentemente, como buen metroidvania que es, tendremos que conseguir nuevas habilidades que nos permitirán acceder a lugares a los que antes no llegábamos, ya sea para encontrar secretos o para descubrir el camino por el que debemos progresar. Sin embargo, hay una gran novedad, Hornet. Sí, nuestra fiel aliada en la primera entrega es ahora la gran protagonista, cambiando considerablemente nuestra forma de jugar y de movernos con nuevas técnicas y movimientos únicos. Por ejemplo, esta valiente guerrera es capaz de sujetarse a los bordes de las plataformas para impulsarse y escalarlos, y con su ataque aéreo hacia abajo hará un picado en la dirección en la que mire. Además, también puede lanzar dagas a modo de proyectiles, y su forma de curarse es ligeramente distinta, pues necesitaremos tener el medidor de sed al máximo para sanarnos, aunque, a cambio, la animación es mucho más rápida. Como veis, son pequeños detalles que, sumados al resto de habilidades y movimientos que aprenderemos a lo largo de nuestro viaje, le dan un nuevo sabor a su jugabilidad. En líneas generales, nuestra aventurera es mucho más ágil, y desplazarse por los escenarios es un auténtico placer gracias a la posibilidad de encaramarnos a los salientes. Eso sí, los combates son mucho más tensos, ya que los errores se castigan más duramente y las curaciones están más limitadas. No vamos a negar que al principio necesitamos un par de minutos para adaptarnos a estos cambios, pero una vez nos hicimos a ellos nos sentimos como en casa, ya que todo lo que hizo grande a su primera entrega se ha conservado en esta secuela, con un diseño de niveles enrevesado y repleto de secretos, enemigos muy bien colocados, combates minuciosamente estudiados, controles perfectos y una dificultad muy ajustada y desafiante. Además, también os alegrará saber que los jefes siguen manteniendo el magnífico nivel de siempre, ofreciéndonos combates muy intensos en los que van ganando nuevas y mortíferas técnicas a medida que les bajamos la vida, obligándonos a poner en práctica todas nuestras habilidades para evitar sus ofensivas y encontrar los huecos para dañarles. Del mapa no hemos podido ver mucho, aunque las zonas que hemos explorado contaban con infinidad de desvíos y bifurcaciones, por lo que era relativamente fácil perderse, aunque nunca pasaba demasiado tiempo sin que encontrásemos algún secreto, una palanca que abriese un atajo, un ítem clave o una arena de batalla, transmitiéndonos una sensación de progreso constante y muy satisfactoria que nos invitaba a seguir avanzando. Por supuesto, a nivel visual tan poco falla, volviendo a apostar por el mismo estilo artístico de la primera entrega, con un diseño de personajes, enemigos y escenarios en 2D, simplemente espectacular. Un detalle que nos ha llamado la atención es que esta vez se ha apostado por hacer uso de una paleta de colores algo mayor y más viva, dándole más colorido a nuestro viaje sin perder su misteriosa y peculiar ambientación. La sensación que nos ha dejado este primer contacto con Hollow Knight Silk Song ha sido la de haber visto tan solo una diminuta fracción de todo lo que nos espera en su versión final. Se nota que es un juego enorme y muy ambicioso que busca no solo igualar a su sobresaliente predecesor, sino superarlo. No en vano, nos han prometido que contará con un sistema de artesanía, más de 150 tipos de enemigos diferentes, un mapa más grande, multitud de nuevas misiones secundarias, nuevos modos y desafíos y, por supuesto, montones de nuevas habilidades. Sea de un modo u otro, lo que parece que está claro es que Team Cherry tiene entre manos otro juegazo que apunta a hacer las delicias de cualquier amante del género, por lo que la espera se nos va a hacer muy larga. No le perdáis la pista. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!